En CTI trabajamos para que Nati estudie en Montevideo, sin alejarse de Facundo que sigue en Jung. Estamos sumando recursos para que sus besos lleguen más rápido. Seguimos invirtiendo para que no tengan que verse solo en sueños. Y vamos a hacer de todo para que se reencuentren y se digan al oído todo lo que ya se venían diciendo al oído. Que vos y todos los uruguayos se comuniquen. Ese es el trabajo que está haciendo CTI. CTI eligió crecer para que vos elijas CTI todos los días.